Nos anoticiamos de la situación, inmediatamente se procedió con la actuación policial y la actuación municipal para constatar la situación y efectivamente sí, era así, lo que transmitían los vecinos, así que bueno, procedimos a hacer los relevamientos pertinentes y la constatación pertinente. ¿Esto fue el domingo? Sí, el domingo por la noche, alrededor de las 8 de la noche, fue en ese horario donde nos manifiestan esta situación y bueno, inmediatamente el accionador municipal y policial constatan dicha situación, así que bueno, se procedió a actuar en procedencia. ¿Qué pudieron constatar, digo, no sé, elementos que se estaban utilizando o qué se pudo saber y precisamente este accionar municipal, bueno, qué comprende? Sí, se pudo constatar un fuerte olor, sí, un fuerte olor similar a lo que es la aplicación de agroquímicos, así que eso ya es motivo de relevamiento y el accionar, bueno, obviamente que se constata la situación con personal municipal y obviamente que después se procede a confeccionar el acta de infracción que es elevada del juzgado de falta para que el juez dictamine la sentencia, en este caso, por la infracción de la ordenanza 69-2010. ¿No sería la primera infracción, no? ¿Qué se hace en este lugar? No, no, ya es un hecho bastante que se repite, pero bueno, inmediatamente en este caso pudimos accionar como gobierno municipal para tomar las actuaciones. Es muy importante el apoyo de los vecinos en este caso porque la verdad que siempre nos informan y eso hay que agradecerlo porque realmente para nosotros es muy importante contar con la ayuda de ellos y obviamente que ellos cuentan con el apoyo nuestro, en este caso es una acción mancomunada, así que es importante también recalcarlo, ¿no? Así que esa acta que se confecciona se eleva al juzgado de falta y el juez de falta va a ser el que procede en este caso a impartir la sentencia de la misma. ¿En ese momento se interrumpió el proceso que se estaba llevando a cabo en este campo? En ese momento lo que se pudo constatar no fue el proceso sino el olor, fuerte olor del agroquímico que estaba en cuestión utilizándose, así que bueno, se constató esa situación. ¿En este caso se toma algún tipo de muestra o simplemente con la constatación policial y municipal ya para hacer el acta alcanza, digamos? Con eso ya alcanza, sí, además tenemos la denuncia de un vecino asentada en la jefatura comunal, así que con eso es suficiente. Obviamente que después sí procederemos a tomar los recaudos necesarios con respecto a lo que son muestras y demás. Obviamente que hoy tenemos la complicación de que todos los laboratorios están afectados a la pandemia y es difícil conseguir un lugar de un sitio, pero bueno, estamos trabajando sobre esa situación para poder resolverlo inmediatamente. ¿En este caso el acta o la infracción es simplemente contravencional o el hecho de que, bueno, sea reiterado ya puede tener alguna otra derivación? Es un tema que dictamina el juez de falta, no corresponde al Poder Ejecutivo. Nosotros lo que hacemos acá es elevar el acta de infracción para que después el juez actúe en consecuencia, pero bueno, estimo que él será el que hace las evaluaciones pertinentes. Ser nuevamente el accionario de los vecinos para nosotros es muy importante porque contamos con el apoyo de ellos y ellos tienen que sentir que tienen el apoyo nuestro. En este tipo de situaciones es una tarea en conjunto. Las Heras tienen 76.000 hectáreas para que todos entremos en situación y a veces es difícil llegar a todos los rincones. Si contamos con el accionar de los vecinos que nos traccionen en este caso, para nosotros es muy importante.